A ver chicos, nos habíamos quedado en el problema uno, ¿no? En el problema uno. A ver, para este caso vamos a preguntar a Junior, ¿no? Junior, profesor, yo quiero participar. A ver Junior, factoriza el siguiente polinomio, ¿no indica la suma de sus coeficientes del factor que tiene? Un ratito, un ratito. Tres términos. A ver, ya pues, factor común, ¿no? Sí, pues, cuarto. Este 16 es un 4x4, ¿sí? ¿Todos? Sí. Este 12 es un 4x3. Este 20 es un 4x5. 4x5. 4x5, muy bien. Very good. Very good. El menor exponente de X es 2 y el menor exponente de Y es 5. Siempre se agarra ahora el menor exponente de las variables. Primero con X, ¿quién es menor, Yeshua? ¿3, 2 o 4? 2, profe, 2. Ya, entonces voy a agarrar este. Bien. A ver Junior, ¿quién es el siguiente, el menor de Y? ¿6, 8 o 5? 5, 5, 5, 5. Soplo, Junior, 5. Ya, ahora sí. Primero voy a poner los números que se repiten. ¿Qué número se repite? Lo que tienen en común. 4, 4, 4. 4. Ahora voy a poner las variables. El menor. X al cuadrado. Ya. X al cuadrado por Y a la 5. O a la quinta. A la quinta. Abro paréntesis. Ya. Sigan dictándome, por favor. A ver, mira. Yo tengo el 4XY 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 Ya Menos 3Y al cubo 3Y al cubo 3XY al cubo 3X X? Y al cubo, profe 3Y al cubo 3Y al cubo, profesor Más 5X al cuadrado X al cuadrado Y al cuadrado Y ya no Ah, se toma la Ya no se toma la A ver, a ver, mira Acá tengo, acá al inicio tengo 3, ¿sí? Pero acá ya tengo 2, ¿cuánto me falta? 1, por eso acá es X a la 1 1 más 2, 3. Acá tengo 6 Pero acá tengo 5, ¿cuánto me falta? 1 Por eso acá es Y a la 1 Sí, menos Después sigue menos Ahí está el 5 menos, menos Acá ya tengo el 4 que está acá adelante ¿Quién me falta? El 3, ahí está el 3 Acá tengo X al cuadrado Y ese X al cuadrado yo lo tengo acá en esta parte Acá tengo Y a la 8 Profesor, acá tengo 8 Pero acá tengo 5 ¿Cuánto me falta? 3 Por eso acá Y al cubo ¿Sí? Más 5 Acá tengo X a la 4 Pero acá tengo X al cuadrado ¿Cuánto me falta? 2 Ahí está ¿Se entendió o hay dudas ahí? Sí Yo tengo dudas, profe Se entendió, profe Todo, todo, todo Ok, ok A ver, dime, Yeso ¿Cuál es tu lugar? ¿En dónde, o sea, para sacar el El menos 3Y al cubo? ¿Me puede repetir cómo lo hizo? A ver, a ver, a ver En esta parte, mira, mira acá ¿Sí? Ya A ver Esa parte está así Menos 12 X al cuadrado Y Y Y Ya Pero esto de acá Yo ya tengo esta parte, mira así 4X al cuadrado Y a la 15 ¿Sí? Sí A ver, Yeso Este 12 Es un 4 Por 3 ¿Está bien? Sí El 4 Ya lo tengo acá adelante, mira Ahí está Falta el 3 ¿Qué me falta? El 3 ¿Pero qué signo está adelante del 12? Menos Ya, por eso primero se coloca menos Menos Después el número que me falta 3 El 3, ya 3, profesor Ahí Profesor, acá tengo X al cuadrado Pero X al cuadrado yo ya lo tengo acá Ya no lo voy a poner Sí Bien, acá tengo Y a la 8 Pero acá tengo Y a la 5 ¿Cuánto me falta de 5 a 8? 3 3 Por eso acá pongo Y Ah Che, che, profe Ahí está Y a la 3 Esa era mi duda ¿Sí? Lo tienen que compararme Ahí hay che, profe, che Ya Gracias Ahí está, ¿no? Yurijo, es suyo Yo había hecho el primero mínimo como... Luego indica la suma Ah, pero acá dice Luego indica la suma de coeficientes del factor que tiene 3 términos A ver, ¿cuántos suman, Junior? Eh, suman 4 ¿4? 6 No, no, 4 A ver, a ver, a ver Los coeficientes Los coeficientes Me dicen los coeficientes ¿Los coeficientes de qué? Que tienen 3 términos Que tienen 3 términos Estos son los que tienen 3 términos, mira Un término 2 2 3 4 6 6 6 6 6 6 Sí Ahí está el truco, ¿no? Sí, sí, sí Ah, por lo tanto ¿De dónde sacaron 4? A ver Porque me he confundido ¿Hay alguna duda? Yo no, profe Dime, dime ¿Cuál es su duda? Alguien si tiene duda, pregunte ¿Dudas? No, dudas Dudas, dudas ¿Ya he hecho dudas? No, profe, yo no A ver Mira, porque acá te dice Luego Indica la suma de coeficientes Del factor Que tiene 3 términos O sea, lo que yo Y quién es el que tiene Y quién es el que tiene 3 términos Mira, quién es el que tiene 4XY menos 3Y del cuadro del cubo Acá hay un término Acá hay otro término Y acá hay otro término Sí Pero me dicen los coeficientes Y los coeficientes Son los números Que están adelante De las variables ¿Quién está adelante? Yo hubiera dicho exponentes 4XY 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 Mira Si yo sumo esta parte Mira El coeficiente de esta parte ¿Cuánto es el número? 4XY 4XY Ya, 4XY Ya, voy a sumar Más El siguiente coeficiente ¿Cuánto es de Y al cubo? Con todos sus signos 3XY Menos 3XY Menos 3XY Más 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 5XY 5XY Acá ¿Cuánto me sale? 4XY Más por menos 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 Ya, pues ahí está Menos Por eso ahí sale menos 3XY 4XY 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 3XY 1XY 5XY 6XY Ya, profe, continuemos ¿Ya? Sí, profe, gracias ¿Ya? ¿Dudas ahí? No, profe ¿Puedo cambiar? Sí, te gusta pasar Sí, profe, sí, sí Como dice la ley de Junior Cuando te gusta Ya, cuando yo uso O sea, ¿se puede tardar una eternidad? Ajá A ver, silencio, silencio, por favor Silencio Silencio A ver A ver Problema 2 Factores X al cuadrado Menos 2X Más NX Menos 2N Calcula la suma De sus factores primos A ver ¿Qué puedo hacer yo ahí? Ahí Profe, si factorizamos X al cuadrado Menos 2X Ya, voy a agrupar, ¿no? Puedo agrupar Claro Sí Puedo agrupar esta parte Y esta parte Puedo agrupar Claro Porque hemos compartido un Ya, algo entre una variable Mira Sería Ya, acá El menor exponente ¿Quién es el menor exponente? ¿2 o 1? X 2 No, el menor X Paréntesis ¿Ya? 1 X paréntesis X Menos 2 No, pues acá tengo 2 ¿Ah? Acá tengo 1 ¿Cuánto me falta? X X Y ahí menos 2 Menos 2 2 Y ahí terminó Ya Ahí cerramos ¿Qué sigue? Más Más N Factor común Factor común N N Por X Por X Menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 2 Ya, pero acá también tienen algo en común El 2 Menos 2 Menos 2 Menos 2 X Ya, abro paréntesis Sí Profesor, ya tengo X menos 2 ¿Quién me falta? X X ¿Qué signo sigue? Más N Más Ya tengo X menos 2 Me faltaría N Ahí está Muy bien Y ahí La suma de sus factores primos Ya, la suma de sus factores primos O sea Ah ¿Qué? X Acá menos 2 Acá menos 2 ya, ¿no? Sí Más N X X más N N Allá 2X X más X 2X 2X X Menos 2 Más N Más N Más N Ya Ahí está ¿Alguien tiene alguna duda? Recuerda El profesor, cuando piden los factores primos, ¿se suman todas las variables? Claro, porque te está diciendo suma de primos Ah, bueno No te está diciendo coeficientes Ni te está diciendo exponentes Sí, profesor Ahí debe salir esa parte 2X menos 2 Más N Ahí están Ya, elijan ustedes ¿Cuál de los dos copiar? El segundo Segundo ¿Alguien? ¿Alguna duda ahí? No, no, no Si hay dudas, pregunten, por favor Si hay dudas, pregunten Tengo una duda, profesor ¿Por qué pasó ese X menos 2 A ser X más N? ¿Cuál? ¿Esta parte? Ajá Acá ¿Por qué pasó? Esa parte ¿Por qué se convirtió después en X más N? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Antoine, mira, mira, mira Mira acá Ya, a ver ¿Qué es lo que tienen en común esta parte, Antoine? X menos 2 Ya, X menos 2 Y acá también tengo X menos 2 Factorizó Ya Primero Lo que tengo en común lo saco afuera Ya, ahí está, mira X Menos 2 ¿Está bien, Antoine? No apagues tu micrófono y escucha Para que me respondas Ya ¿Sí, Antoine? Ya Esa parte ya lo saqué ahí Ya Como esto de acá ya lo saqué Entonces voy a abrir acá paréntesis Ya, abro mi paréntesis Mira, Antoine, en esta partecita de acá Todo de acá Para mostrar a público, privado Ahí Este X menos 2 ya lo tengo acá adelante ¿Quién me falta? X Ya, entonces acá me voy a... por eso lo pongo acá Ya Ahora, mira en esta parte, Antoine Mira acá Después Después Que me faltaba X y ya lo puse ¿Qué signo sigue? Más N Más, más Solamente te estoy diciendo el signo Más Más Ya, no te adelantes todavía X menos 2 Ya lo tengo, profesor Esta parte ya lo tengo ¿Sí? Está acá adelante ¿Quién me faltaría? N Ahí está, por eso ahí sale ¿O todavía hay dudas? No, no, ya no hay dudas Y después me piden La suma De factores primos ¿Quiénes son los factores primos? X menos 2 Y X más N Hay que sumar eso X más X 2X De ahí sigue Menos 2 Más N Más N Acá no puedo hacer nada No puedo sumarlo No, no puedo ¿Puedo cambiar? ¿Puedo cambiar? Sí, profe ¿Puedo cambiar, por favor? Ya, nada más Ya, nada más Ya, nada más Sí, profesor Sí puede cambiar Sí puede ser cuando se guste Ya, a ver Problema 3, dice El área de un terreno de forma rectangular Ya, forma rectangular Está representada por la expresión 25 X al cuadrado Menos 2 Oye, Yara ¿Qué pulso, profe? Cuarto ¿Qué expresión Representa las dimensiones del terreno? Nada, esta parte me dicen, pues El área Es 25 Base por altura Base por altura Sí, es base por altura El área Ahí está bien ¿Sería? ¿Era base por altura? Sí ¡Wow! Base por altura Este es el área ¿No me olvidaron, muchachos? A los que nos enseñó la Miss Juli Ya, el área No, no, yo no me olvidaba Base Por altura Mi única neurona Está arrasando El área Acá es 25 25 X al cuadrado Menos 16 ¿Qué? Es igual a la base Por altura Por altura Por altura A ver ¿Qué puedo yo hacer acá? Factorizar 5 No No, pues 9 Ah, eh A ver Eh Eh No hay de otro profesor No, pues mira Esta forma de acá tiene esto, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Eh ¿Cómo? Diferencia por suma, ¿no? Eh ¿Cómo? Diferencia por suma, ¿no? No, no Sí Si yo le saco raíz cuadrada Acá me va a quedar 5 5 5 5 x Pero tiene que estar elevado al cuadrado, ¿no? Sí, sí, sí Para que me salga 25 Menos Este le saco raíz cuadrada de 16 4 4 Pero x Y Y Si me saco raíz cuadrada me queda 2 2 Sí Al cuadrado Al cuadrado Ahora sí, mira Date cuenta ¿Quién hace de A? Ah 5 5x al cuadrado No, 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 no Ah 5x Olvídate del cuadrado Olvídate del cuadrado 5x Ah, es lo que está acá Ah, 5x 5x Y B es 4y al cuadrado Ya, entonces acá ¿Cuánto sería acá? Eh 5x Más 4y al cuadrado 5 Y 5x Menos 4y Al cuadrado Múltiplicando por cuánto? 5 Por 5x Menos 4y Al cuadrado 4y al cuadrado Ya, 4y al cuadrado Ya, entonces Yo puedo decir que esto de acá Puede ser la base Y todo esto de acá La altura Ahí está ¿Y cuáles son esas dimensiones? Me dice, ¿no? Preséntame Ah Ese es todo esto Pase Y la altura ¿Alguien tiene alguna duda ahí? No Nada No, porque yo Bueno, ahora sí El libro está mejor ¿Sí? Ya, elijan ustedes ¿Cuál de los dos? Ya la capté, bro ¿Alguien tiene alguna duda? Si tienen dudas, pregúnten por favor No A ver Voy a preguntar Karenis ¿Dudas? Noelia, ¿dudas? Profe Ruth Ruth ¿Dudas? No No ¿Dudas? No, profesor Ya A ver Becan No, profe No, profe, no, profe, todo está bien, todo está bien Ya, ya, a ver, a ver Me dicen cuando puedo cambiar, por favor ¿Me dicen cuando puedo cambiar, por favor? Sí, sí, profesor ¿Puedo cambiar, profesor? No Espera, espera, profesor Ahora sí, espera, por favor Me duele que no me haya preguntado si tengo dudas Es que tú estás en pilas, te dije yo Por si acaso, por si acaso Ya, a ver, si hay dudas, pregunten No, profe, yo Ya, me dicen cuando puedo cambiar, por favor Un ratito más, un ratito más ¿Puedes cambiar, profesor? Yo ya lo hago Ya, ahorita, ahorita sus compañeros están copiando en su plazo Es que soy el plazo Ok Yo soy Barry Allen Cosas que no cambian Pero, profe, no me cansa 5X más 4X Acá solamente hay que recordar La multiplicación, pues, ¿no? De la suma por la suma Producto notable Este es producto notable Y ya hemos hecho producto notable Este es hecho recordar también Una pregunta Dígame O sea, solamente Al final no tenemos que resolver Solamente tenemos que poner 5X más 4X cuadrados La base y el otro a la altura ¿Ya? Sí, nada más, pues Va a ser por la altura Y ahí tienes que recordar esta parte ¿Sí? Sí, bueno, profe Ya puede cambiar, profe Ya puede cambiar, profe Ya, sí A ver, problema 4 A ver, problema 4 Factoriza e indica la cantidad de factores primos A ver Lo mismo que el otro problema A ver Profe, pero no le encuentro una 4 Y eso sería más complicado Profe, acá se... Ah, no, pero afpa doble no No, no, no Israel alzó la mano ¿Qué pasó a Israel? Dígame La mano Bueno, no dice nada a Israel Bueno, a ver, ¿qué se puede hacer ahí? Eh... ¿Yo? No, Israel dice Ay, profesor, profesor, se puede hacer identidades Identidades Dinomio suma al cuadrado Acá, puede ser Sí, entre esos dos Y el 4 con 2 Acá, 2 2 A, B Bueno, puede ser, pero... A ver, voy a ponerlo mejor ya ¿Dónde sale el 4? A ver, voy a ponerlo Estaría desordenado Ahí está mejor ¿Qué está pasando acá? Yo no lo sé 4 Sí, menos Esta parte de acá Toda esta parte de acá lo... Ah, lo vamos a factorizar Obvio que lo vamos a factorizar ahí, ¿no? Se puede hacer, ¿no? Sí, sí, siempre lo veo Acá, ¿qué voy a aplicar? Acá voy a aplicar aspita, ¿no? Aspa, ¿no? Sí Aspa simple Sí ¿Puedo aplicar ahí aspa simple? Sí Si yo aplico aspa simple Si yo aplico ahí aspa simple No, aspa simple nomás No, aspa simple Aspa simple nomás, aspa simple Aspa dobles con 6 Aspa dobles con 6 Aspa dobles con 6 Aspa dobles especiales con Término cuarto, ¿no? Tiene que tener el término cuarto O sea, son 5 Y... Y... A ver... A ver, voy a... Voy a factorizar eso ahí con las pitas simple, ¿ya? A ver, ustedes me van a... A ver, voy a hacer participar ahora... A quién? A... La señorita... Antoine Uy... Antoine A ver, Antoinecita A ver, Antoinecita A ver, Antoinecita Primero, hay que hacer las partes del extremo Primero, recuerda eso Sería... A, A, B, B Ya, muy bien A... Allá, está atenta Silencio, silencio B y B Ya, voy a multiplicar en aspa, ¿no? Y me debe dar la parte central Ya, Antoine ¿Está bien los signos acá, sí? B y B O hay que poner algo ahí Sí, está bien los signos Antoine, A Ok, como está negativo, tal vez sea negativo Negativo Ambos son... A ver, acá me quedaría si yo lo multiplico así A, B Y A, B A, B Que sumado me da dos A, B ¿Sí? Menos dos A, B Ya, pero sumado me da dos A, B Pero profesor, yo debo de tener menos B Entonces, profesor A la B le pone menos A los dos hay que ponerle menos, ¿no? Menos y menos Ya, menos menos Para que me salga menos dos A, B Entonces, a esta B hay que ponerle menos Menos B, menos B Menos B Menos por menos, más Y B por B, B al cuadrado ¿Está bien? Sí, profesor Ya, entonces, sí cumple, profesor Entonces, toda esta parte Lo voy a copiar así, ¿no? A menos B A, B Por A menos B A menos B A menos B Pero profesor, esta parte de acá, como se repite Puedo aplicar bases iguales Exponentes se suman, ¿no? Entonces, coloco la base, ¿no? A menos B Y puedo sumar los exponentes, ¿no? Vaya Uno, acá se sobrevive que hay uno Y al cuadrado Al cuadrado Factorizado Cuatro menos A menos B al cuadrado Ahí está, por eso salió acá esta parte ¿Sí? Ahora te pide la cantidad Ahora dice E indica la cantidad de factores primos ¿Cuántos factores primos? Dos Ahí, ahí ¿Tres? No, pero cuatro no ¿Dos? Pero acá todavía se puede hacer algo Dos al cuadrado Dos al cuadrado Nuevamente, ¿no? Nuevamente, ¿qué tengo ahí? A ver, ¿qué tengo yo ahí? Aspa simple ¿Qué tengo? No, como que aspa simple ¿Qué es lo que yo tengo acá? Nuevamente, pues lo mismo Identidades Identidad, ¿no? Esta identidad La suma por la diferencia, muchachos Tan rápido, ¿se han olvidado? Un poco lo hemos visto Ahí A A Más B por A menos B Ya, esto de acá voy a aplicar ahí ¿Sí? ¿Sí? A ver Ya ¿Quién hace de A? Dos, profesor Dos al cuadrado Dos, nada más Dos, dos, dos Olvídate del cuadrado Olvídate del cuadrado ¿Quién hace de B? ¿Quién hace de B? A menos B A menos B Ah, ya está Entonces lo reemplazo ¿Ok? Sería Entonces acá me quedaría como Primero A más B Primero A más B Dos Más Dos Más A menos B A menos B A menos B A menos B Entre paréntesis Y en paréntesis Ahí ya pues Luego otro paréntesis A que vale Dos A menos A A menos B Dos Dos ¿Cuánto sale? Menos A menos B Menos A menos B A menos B A Es todo negativo ¿Ah, sí? Sí Sí Sí, sí, sí Sí, profesor ¿Están seguros, ah? Me están dictando ustedes, ah Me están dictando ustedes, ah Ya Creo que están A ver B Es A menos B, ah Sí Sí Ya, a ver ¿A mí qué me piden? La cantidad La suma No, no me piden la suma Sí, sí, sí Ya sé, la cantidad La cantidad Ya, ¿cuántos factores primos hay? Eh Uno Dos, ¿no? Dos Dos factores primos Dos Uno más Acá está tu error, ve Por eso yo te dije Fíjate bien Acá es más Si tú me dirás, profesor ¿Por qué 10 más? Ah, por menos, menos Ah Por eso te estoy diciendo Por eso te estoy diciendo Fíjate bien Fíjate bien No, no me di cuenta Perdón, profesor Porque Recuerda 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 que B B Es toda esta parte Menos es más Ah, menos B Recuerda eso A ver Pero profesor Adelante de todo esto Está el menos Ajá Y eso cambia de signo Y eso cambia de signo Y eso cambia de signo A todo Este signo va a ingresar adentro, ¿no? A más B Menos A Y se vuelve positivo Menos A Y menos por menos Más B Más B Más B Ahí está, ¿no? Esa parte Es lo que es ¡Oh, ya! Tengan cuidado, chicos Eso ya es teoría, profesor Tengan cuidado Es mucha teoría Como que mucha teoría ¿Cómo que mucha teoría hoy? Se revela Hoy mira cómo todo se trata A ver, a ver, chicos A ver, no, no peleen No peleen ¿Ya puedo cambiar? Bueno ¿O alguien tiene alguna duda? ¿O alguien tiene alguna duda? Sí, profesor, ya puede cambiar ¿Ya he hecho? ¿Hay dudas? No No hay dudas No hay dudas Ya, tienen que recordar esta propiedad Importantísimo Hasta ahorita, mira, dos En dos problemas estamos utilizando esta parte Sí, profesor Si estamos olvidando Todo ese problemaza Todo ese problema para un espacio bien chiquitito Por eso No, es que es No, pero es el 1, pero es el 1 Ya, ¿puedo cambiar? Espera, espera, espera Espera, pero No se olviden, chicos, por favor, ¿ah? Ustedes Sí, profesor Tienen que repasar más lo que es productos notables, por favor Por eso yo he dicho Por eso yo he dicho El que domina álgebra Domina matemáticas Domina matemáticas Pero yo no domino álgebra No la dominas A ver, a ver Ya me dicen cuando puedo cambiar, por favor Espere, profesor, por favor, espere, profesor ¿Qué puedo cambiar, profesor? Un momento, un momento Carelis, ¿entendés? Profe ¿Hay alguna duda, Carelis? No, profe Ya, si hay dudas, pregunte a Carelis No te quedes callada Profe Noelia, ¿hay dudas? Noelia está seria Profe, no No hay ninguna duda Profe, Noelia está resentida Ruth ¿Hay dudas? Ruth ¿Hay dudas? Ruth No, pues ya ¿Selene? No hay dudas No hay dudas No, pues ya Entonces, voy a cambiar ya Voy a cambiar No, pero A ver, a ver, copien, copien Bueno, cuando guste Voy a preguntar a la dirección también Si hay dudas ¿La dirección tiene dudas? Bueno, ahí está A ver, silencio, silencio Ahí está, por favor Ahí está A ver, a ver, silencio, silencio Ya, prof Ya, prof Ya puede cambiar cuando se guste A ver Problema 5 Ya A ver, factoriza la siguiente expresión ¿Cuántos términos? Yo tengo una idea, yo tengo una idea Yo tengo una idea A ver, a ver, dime tu idea Este, sería factorizar primero 3x a la cuarta A con 15x al cubo A ¿En grupos? ¿En grupos? ¿Agrupación? Sí, 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 agrupación A ver A ver Y factor común Ya, a ver, factor común Sí Este es un 3x5 Sí, de xA y de xB así separados en ambos grupos Esto también es otro Sí, sí Ya, a ver Voy a factorizar el 3 ¿No? ¿Ya? Sí Después Estos dos, ¿quién común tienen? El A A Profe Ya, ustedes me están diciendo así Los factores primos salen x-5 cada uno A ver Y x Ya, 3a Después Acá me faltaría Sí, x X también, ¿no? X a la cuarta, ¿no? Sí, sí, borra ese paréntesis O x al cubo No, x al cubo Ya, x al cubo X al cubo Ya, x al cubo Recuerden que estoy agarrando estos dos Sí, sí Estos de acá con esto, ¿no? Sí, sí Ya, mira Este de acá es un 3x1, ¿ah? Sí, ya Ya Acá el A, ya está Después el menor de la variable de x es 3 Por eso estoy poniendo paréntesis, ¿sí? Ya ¿Qué me falta? X a Acá tengo 4 Y acá tengo 3 ¿Qué me falta? X 1 X Ya Menos Ah, ya no Ah, ya no Ya está Menos Menos 5 Menos 5 Eh Ya Solo se suele 5 nada más Sí, sí, 5 Porque ya está y x Ya Más En esta parte, ¿qué es lo que se repite? El 5 El 5x La quinta 5x al cuadrado 5x al cuadrado 5x al cuadrado 5x al cuadrado V Paréntesis Acá me faltaría x ¿Sí? x Menos 5 Menos 5 Nada más Ajá Ya Ahora, ¿qué puedo factorizar acá, en común? Ah, ya Ah, ya Ya está tomando Sería 5x menos 5. X menos 5. 5. Paréntesis. 3, 3, 3, 3, 3. ¿Y qué es el cubo? Al cuadrado. Al cubo. Al cubo. Más. Más. 5x al cuadrado b. 5 al cuadrado b. Al cubo más 5x al cuadrado b. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda ahí? ¿Así por qué al cubo, no al cuadrado? A ver, a ver. A ver, estoy diciendo lo que tiene en factor común. Yo ya tengo todo esto que está acá adelante. ¿Qué me falta? Toda esta parte. Ya. Después sigue siendo más. Claro, después se pone toda esta parte igual. Pero acá todavía puedo factorizar x, ¿no? Ah, sí. Ah. ¿Sí o no? X. Ah, x al cuadrado todavía, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya ve? Sí. Ah. A ver. Tantas. Se agrupan los términos. Sí. Ajá. Ahí estamos, hemos agrupado, ¿no? A ver, vamos a ver si hemos agrupado bien. Ya, sí hemos agrupado. Pues, la razón, ¿ enhance la palabra de la palabra, ¿no? Gracias.